Bueno, llegó el momento, señores. Música de tensión, arránquense los mariachis. Vamos a empezar, comadres, a discutir con ustedes este tema, porque ha habido mucha controversia y ahora el chisme somos nosotros. La bomba somos nosotros. Vamos a comentarles, comadritas, que antes de poderles decir nada, queremos que vean este promo. Adelante. ¡Atención, México! ¡La televisión va a temblar! Porque llega Chisme No Night, donde los famosos y espumosos escucharán todas las verdades de sus cochinadotas. Porque el chisme es... ¡Viva! Chisme No Like, estreno este lunes 6 de la tarde por A+. Señoras y señores, les estamos anunciando en el día de hoy que a partir del lunes a las 6 de la tarde, este programa, que empezó muy pequeño, en un living, hace dos años, cuando nadie creía en el YouTube de esta forma, el YouTube haciendo casi televisión. Nos convertimos en YouTube televisión. En este infotainment es el nuevo formato del futuro. Es histórico que por primera vez en la televisión mexicana un programa hace un crossover del YouTube, de las redes sociales a la televisión abierta. ¿Quién entendió esto? ¿Quién entendió el futuro? ¿Quién entendió que la televisión tenía que cambiar y para siempre, porque el mundo cambió? Lo entendieron muy pocos canales. En México, el grupo Azteca le da la bienvenida al futuro con Chisme No Like. Caiga quien caiga. Y así lo vamos a seguir haciendo. A partir del lunes a las 6 de la tarde por A+, 7.2. Nosotros, obviamente, vamos a llegar a donde usted, quizás con el celular, el iPad, la computadora, si usted no tiene internet, tiene televisión. Queremos llegar a todo el mundo que pueda disfrutar de este programa. Y eso es bien importante, comadres, porque no solamente vamos a estar en todo México, como lo acaba de decir Javier, sin las necesidades. Si tú no tienes un smartphone, no tienes dónde vernos, ahora vamos a llegar a más rincones. Y déjenme decirles que también vamos a estar por la señal internacional Azteca en Centroamérica, Sudamérica, hasta Brasil. Para nosotros es un logro, porque es el primer programa que hace un crossover de YouTube a la televisión. Aquí en Estados Unidos, nosotros estamos por Estrella TV. Ustedes han visto que no hemos tenido ningún tipo de censura. Y hay muchas opiniones desde que empezaron a salir los spots en televisión si ahora Chisme No Like iba a ser censurado. ¿Por qué? Porque está ahora sacando su programa por Azteca, por A+. Déjenme comentarles una cosa, y esto es bien importante que lo entiendan. Para nosotros es importante esta oportunidad para llegar a más lugares. Pero el programa se seguirá transmitiendo desde aquí Hollywood para el mundo, como lo hemos venido haciendo. Con total libertad. Y sin ningún tipo de censura. Ustedes, comadres, han visto que hemos sido cuestionados por muchas de las noticias que les hemos dado. Y al final, al poco tiempo, cada una de las cosas que les ha dicho Chisme No Like se han comprobado. Ahora les pedimos, para toda esa gente que piensa que Chisme No Like podría llegar a ser censurado, les pedimos su voto de confianza y que ustedes nos vean y que vayan comprobando por ustedes mismos si Chisme No Like va a tener algún tipo de censura. Obviamente es un cambio, es un cambio grande en la televisión mexicana que entre Chisme No Like. No por nosotros, sino porque realmente es un fenómeno histórico que un programa que nace en las redes sociales, en lo digital, pongan a De La Rosa, empieza a empieza a tener espacio en la televisión nacional. Y queremos aclararle que Azteca, el grupo Azteca, quiere a Chisme No Like como es Chisme No Like. Les gusta Chisme No Like. El contenido de Chisme No Like es Chisme No Like. Y esto va a seguir siendo Chisme No Like. Ahora, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar justamente a donde tenemos que llegar. A más. A más gente. A más ciudades. A más países. Y a más personas. Este programa se hizo grande en medio de la cuarentena cuando teníamos que entretener a la gente en una de las cosas más terribles que vivió la humanidad. Y nosotros somos eso. Entretenimiento. Queremos que cada mexicano que vive en cada rincón del mundo disfrute de este programa. Porque lo hacemos con amor. Porque trabajamos mucho. Y porque no tenemos miedo. Y creo que la gente valiente se merece que cada día tenga más espacio. Le agradecemos a todos los colegas a los que nos quieren y a los que no nos quieren. Caffi acaba de hacer un comunicado. ¿Qué dijo? Anunciando. Me parece que es con buena leche. Pero tienen todos derecho a dar la exclusiva. En Estados Unidos, María Andrea Frisma. Ahí está Caffi. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dinora? Atención, Dinero Intiano. ¿Lo puedes, por favor, leer? Claro que sí. Dice, Televisión Azteca transmitirá chisme no like. Me entero que la televisora de la Jusco está en negociaciones con Elisa Beristán y Javier Seriani, titulares del polémico programa de espectáculos chisme no like. Para que este sea transmitido por AMAS a partir de noviembre. Bueno, y también... Debo enfrentarse chisme no like ocupará el horario de las 18 horas. Esto también es un punto bien importante, comadres. Ustedes se dieron cuenta que aquí, a partir del éxito, fíjense, vamos a hablar a calzón quitado. Sí. Mi esposo es por años ejecutivo de este grupo de radios y televisoras Estrella TV. En algún momento era Liberman, ahora tenemos nuevos dueños. Y sepan ustedes, porque ustedes me han visto, yo era reportera de noticias, yo participé con Fabián Lavalle en un programa donde él era el titular junto con Anaís y yo también era copresentadora, más no era titular. Este programa, a pesar de que hemos tenido a lo mejor el apoyo de mi esposo, mi esposo siempre me dijo, no te voy a dar nada, yo obviamente le decía, oye, méteme en un programa, gánatelo. Empezamos, Javier y yo, serían unidad de tu humanita, mi amor, a hacer este programa y por el éxito de este programa es que nos llama aquí para Estados Unidos y transmitir, dame tu mano, mi amor, te amo. nos empezamos a transmitir chisme en vivo. Ahora, estamos, gracias a ustedes que nos han hecho aquí en las redes, porque el programa va a seguir igual aquí en las redes, o sea, nos vas a poder encontrar en YouTube, en Elizabeth, está en YouTube o en los Facebook, chisme no like y los otros dos que tenemos. Todo va a seguir como lo hemos venido siguiendo y el éxito son ustedes los que nos están llevando ahora a la televisión en México, Centroamérica y Latinoamérica. Bueno, nada, estamos contentos, gracias a María Andrea Friedman que nos hizo el favor. Ahí están los periodistas, los pueden poner. Ay, te dio la primicia. Lo confirmó en la opinión y en el diario Nueva York, esto ha sido anoche en exclusiva para todo Estados Unidos. Gracias a toda la gente que ha llamado, manager, publicista, colegas, periodistas, también han llamado artistas que no vamos a nombrar, pero gracias también, bueno, gracias a todo nuestro equipo. Y vamos a hablarle, a darle la bienvenida a Enrique de la Rosa que también ha crecido junto con nosotros y nos ha ayudado a llegar a esto. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te cayó la noticia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después que te echó Laura Oso, ahora volvés con nosotros a Azteca. A ver, cuéntanos. Muchas felicidades, muchas felicidades por este gran logro. Ya ves, por eso te dije que iba a investigar con Pepe Garza y no le pudimos sacar información ese día que estábamos ahí en Televisión Azteca cuando vino a dar el anuncio de los nominados a esos premios de la radio. La verdad es que yo dije Pepe va a hacer algo, Pepe va a hacer algo porque se veía que se ve que es un gran negociador, se ve que es un gran empresario y la verdad que bueno que haya hecho esta gran negociación porque le hacía falta muchísimo a todo este contenido que ustedes están sacando porque como se los dije también, ustedes son una química entre los dos que hacen una bomba y lo dice toda la gente, lo comenta todo mundo que como pareja son una dinamita los dos. Bueno, fíjate, te voy a dar aquí algo para que sepas mi querido de la rosa porque no le habíamos dicho nada de la rosa hasta hoy en la mañana en la junta de producción a las seis de la mañana se lo dijimos, entérate mi querido de la rosa que no tiene nada que ver Pepe Garza, es más, aquí vamos a dar ahorita esta información, Pepe Garza se deslinda a partir de ya y también en papeles, en algún momento Ninel Conde había dicho que estaba registrado como uno de los socios de Chisme No Like, eso no es verdad, no hay papel que puedan comprobar aquí en Estados Unidos que Pepe Garza tiene alguna relación con Chisme No Like, los dueños de Chisme No Like somos sus servidores Javier Ceriani y Elizabeth Einstein y aparte, más chismecito, Pepe se avergüenza de nosotros, a Pepe no le gusta que hagamos este programa. No, ni está enojado. Bueno, de la rosa gracias, bienvenido, sos parte de nuestro equipo, vamos a hacer historia en la industria y vamos a hacer historia con el periodismo, así que gracias porque tú eres parte de nuestro éxito. Y sobre todo echarle más ganas para que la gente siga todavía pues entretenida con este gran programa y por supuesto tener más seguidores y buscar que más gente se divierta con todo este equipo. Vamos. Bueno, pues vamos en el momento de recibir vía telefónica. Tenemos una sorpresa. ¿Sí? Sí, así lo vamos a decir. Es una sorpresa. ¿Quién viene? Dale. ¿Quién está ahí? ¡Laura León! ¡Hola Laurita! ¿Cómo estás? ¡A todo van mi corazón! ¿Cómo van ustedes? ¡Cuéntenme cositas lindas! ¡Laurita! ¡Bien, padrecito! ¡Bien, Javier! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¿Nos vas a dar la patadita de la suerte? Por supuesto que sí. Primeramente, Dios siempre les va a ir muy bien. Tesoros profesionales y chingones. ¡Chingones! ¡Muy bien, muy bien, Laurita! ¡Qué alegría poderte escuchar! Y pues bueno, vamos a estar pues recibiendo tu patadita de corazón a la distancia y decirte que pues admiramos mucho tu carrera. Nunca había estado en Chimelo. No, la empatía que tienes con el público como te queremos. Yo creo que no solamente fue la telenovela que pues digo sabemos que tienes muchos años antes de esta telenovela Dos Mujeres Un Camino que ya venías trabajando pero creo que tu sencillez es la que hace que conectes con el público. Yo agradezco mucho a Dios y agradezco mi trabajo que me encanta mi reina querida bendito de a Dios. Nosotros vivimos de nuestro trabajo nos enorgullece nos hace sentir felices caray yo estoy muy contenta y muy agradecida. Queremos que hagas un OnlyFans Sí Sí Con el tesorito Claro que sí por supuesto luego luego le dices y se pone feliz. Oye y tienes tu línea de juegos sexuales A ver cuéntanos de eso ¿Cómo es eso Laurita? No hombre mi vida era una broma por la serie que hicimos Era broma yo pensé que era de verdad No porque la gente puede comprar Yo ya lo andaba buscando en línea Cintia Cris lo le gusta mucho No no mi corazón era una broma ya ves que como estuve en esta serie del juego de las llaves pues este se nos ocurrió así como broma pero no no mi vida querida no ¿Qué planes tenemos contigo Laurita próximamente para estar al pendiente y sacarte chismecito? Gracias mi vidita pues mira hay muchos planes muchos proyectos y muchas cositas pero yo prefiero no platicarlo corazón hasta que se dé Ah por la envidia Sí No no por eso porque a veces se van y a veces no se dan ¿Me entiendes? Entonces ya adelanta uno las cosas sin saber si están todavía ya firmadito entonces sí Muy bien Y para terminar ¿Cómo andas con el amor? Laura ¿Cuándo te vamos a volver a ver así apasionadamente en pareja? Pues muy bien corazón muy bien tengo mi novio que vive en San Diego me viene a visitar ¡Epa! Yo voy a visitarlo Sí, así es mejor corazón yo creo que viviendo juntos explotaríamos Oye me encantó cómo manejaste la malintencionado video que te tomaron comprando en Ross me encantó cómo lo manejaste ¿Qué le puedes decir a la gente? porque yo sentí que la persona que te tomó el video así como quería como decir ¡Ay! Exacto miren de dónde compra porque pues todos todos compramos en Ross porque es más barato y tenemos las colecciones que sacan de las tiendas aquí en Estados Unidos para la gente que no sepa cuando hacen cambio de temporada no esperan a que se les vendan una o tres piezas de o X pedido de una de X artículo ¿Qué hacen? Este tipo de tiendas las sacan meten su colección nueva y lo mandan a estas tiendas ¿Qué le puedes contestar a la gente? No nada mi vidita querida nada a nosotros nos ha costado mucho trabajo ganarnos nuestro dinerito y tampoco lo vamos a ir a derrochar yo soy una persona que cuido mi dinerito voy a Ross voy a otras tienditas así yo no soy de esas así derrochadoras no mi corazón de ninguna manera cuido mi dinerito y creo que este es un buen momento y Ross tiene muy buenas ofertas y muy bonitas cosas todos compramos en Ross así que no te preocupes y en marchas también aquí oye Laurita por último ¿tienes algún plan? porque a mí me encantaría verte de nuevo con Vivi Gaitán ¿en algún momento han pensado hacer un proyecto juntas? fíjate que no corazón por el momento todavía no ya ves que se dio un año y medio de pandemia y todo eso se cancelaron muchos proyectos importantes que venían pero vamos a esperar el año que viene primeramente Dios con todas las ganas y con todas las fuerzas para lo que venga con mucho amor mi reina gracias Laurita por estar con nosotros en un día tan especial y por desearnos tanta suerte en esta nueva etapa que vamos a empezar claro que sí que Dios los bendiga tesoros y ánimo y adelante eso Laurita entonces eres nuestra madrina por supuesto que sí luz roja luz verde vamos aló bueno quién es quién es esta vocecita Carlos Maravides para saludarlos carlitos qué alegría escucharte carlitos bueno pues les deseo mucho éxito a Elizabeth Stein y a Javier que son mis cuates en este programa que tenga mucho éxito que se llama Chismen Online ya saben que nosotros ya saben que nosotros estamos siempre en actividad y les agradecemos que ustedes sean con este programa que sean un un puente entre nosotros y el público y que sean objetivos que tengan mucho éxito y que comenten que mi hijo presentó su primer disco y sus madrinas fueron Carmen Salinas y Laura León Arroz para los chinos oye Carlitos ¿cómo estás vos? ¿cómo estás bien? ¿cómo estás terminando el año Carlitos? bien a todo hogar bendito sea Dios hasta ahorita con salud hay que cuidarnos con tapabocas y con todas las cosas porque no se ha acabado esto pero bien trabajando bendito sea Dios estoy como concejal en Azcapotzalco wow sirviendo a la gente de Azcapotzalco y además ahorita me voy a Tampico y a Guadalajara voy a hacer dos películas entonces hallando 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 cambiando como siempre y que bueno que ustedes están cambiando en este programa nuevo y les deseo muchas felicidades porque ustedes son dos muchachos muy preparados y que son muy objetivos y este y les deseo toda la felicidad la luz que tengan mucho éxito que su programa dure años y te los digo de todo corazón muchas gracias Carlitos en verdad te quiero hacer una pregunta ¿serías nuestro padrino? pues mira esos padrino no tengo lana para no tenés que mantener tenés que pagarnos los vuelos pero si quieren sí soy su padrino no se preocupen ¡eso! oye Carlitos ¿juntaste algo de plata para Laura Bozzo ¿o no juntaste nada? no pues Laura no sé dónde anda no he tenido comunicación con ella no sé nada pero acuérdense que no hay que hacer del árbol caído leña para mí la señora es una gran dama a mí me trató muy bien yo trabajé muy bien con ella la respeto mucho y yo no me gusta hablar mal de nadie al contrario porque todos tenemos cola que nos quiten vos sos muy correcto ojalá y que Dios nos ayude a estar bien y que los chismes de nosotros sean chismes positivos y no negativos y la gente que hable mal de la gente pues este acuérdense que todo es un karma y todo se regresa pues lo vamos a y luz roja luz verde los que hablan mal lo vamos a pensar muy seriamente porque como tú sabes Chisme No Like ha venido hablando sin pelos en la lengua y digo entendemos tu postura y no te vamos a pero otra cosa eso es el programa yo me refiero a los actores los colegas claro carlitos muchas gracias te queremos te mandamos un fuerte abrazo que te vaya muy bien nos repites yo también les mando un fuerte abrazo trátenos bien siempre por favor y todos mis respetos para todos los periodistas ok gracias gracias carlitos gracias nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes y y y y